Atesorad tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón está en las vanidades, está en los placeres, tu corazón está en la fama. Si tu corazón está en el amor, si tu corazón está en Dios, si tu corazón está en el necesitado, en ayudar al que lo necesita, estás atesorando tesoros en el cielo. Por tanto, cuida tu corazón. Del corazón es de donde salen las malas palabras y las buenas acciones. Cuida tu corazón y luego nos dice, cuida tu vista, porque por el ojo entran las actitudes del corazón. Hay que pedirle al Señor que nos dé su mismo corazón y su misma mirada. Mirar como Él mira, que Él siempre mira con mirada de misericordia. Te mira a ti y quiere que tú también mires a los demás con esa mirada. Por eso, para tener luz, hay que pedirle al corazón de Jesús que nos dé el don de sabiduría, que nos dé su mirada y su corazón. Que Dios os bendiga a todos.